¿Con qué sensación, con qué expectativa llega a esta cena de Fundación Libertad? Y con la sensación de ser parte de la historia de la Fundación, de tantos años junto con Gerardo, con todos los chicos. Bueno, chicos, ya no somos más chicos cuando éramos chicos. Y mucha alegría, realmente una pasión y bueno, esperar que sea tal cual fue el año pasado, que fue una cena hermosísima. Yo creo que este año, con muchas más ganas, aparte de cumplir un número cerrado, hace que nosotros justo este año cumplimos también 50. Así que nos pone muy feliz. Hay mucha expectativa, hay dos presidentes precisamente acá adentro, se estuvieron reuniendo. Se habla mucho de esta apertura comercial con Chile, justamente. ¿Cómo lo ve usted desde su óptica? Bien, bien. Tuve la suerte, justamente, hace dos semanas de disfrutar casi cuatro horas a solas con el embajador saliente, justamente. Y me estaba comentando de cómo volver nuevamente a tratar con Chile. Yo creo que, si ustedes recuerdan, hará unos 15, 20 años, con otro de los directores, otra hora de la Fundación, se creó en Rosario, justamente, la Cámara Argentina-Chilena. Así que, bueno, es un momento de volver a trabajar nuevamente y, bueno, piensan igual y espero que, bueno, que Piñera y Macri se pongan de acuerdo para poder hacer negocios en conjunto y poder mejorar este Mercosur, ¿no?